No sé qué imagen tenéis vosotros de Túnez, cada uno tenemos nuestra imagen, cada uno se forma por noticias que le llegan, porque tiene mucha información, porque tiene poca información. Vamos a ver. Esta es una fotografía de Túnez. No sé qué imagen tenéis. No sé, probablemente no penséis que es un país. No lo sé, no lo sé. A lo mejor uno no lo sé. ¿Eh? Desierto sí que pensamos, ¿no? La presencia del desierto. No sé. Bueno, esto podría ser un mundo árabe, un zoco. Es realmente un país fascinante. Yo voy a dar, pronto empezaremos a dar unos datos, pero yo también quería poner, antes de entrar en materia y empezar ya a dar datos, mostrar algunas imágenes. Algunas imágenes, de las muchas que cuando uno pone Túnez le aparecen en Google. Lo ubicamos antes, brevemente, su ubicación. Vemos que otra, si pones Túnez mapa, te aparecen también otras. Por ejemplo, esta es de Wikipedia. Y vemos la ubicación de Túnez. ¿Dónde está? O sea, que vemos que sí que está al norte de un gran continente, pero luego vemos también que está pegando a Europa. De hecho, si veis, aquí vemos un poquito cómo está también. Un poco, casi, casi, casi en el centro del Mediterráneo. Aquí Túnez, la palabra Túnez, está tapando la isla de Malta. Está muy cerquita, por tanto, de Europa, de Sicilia. Y muy cerquita, bueno, de muchos países, ¿no? Pues de Italia, de España, por supuesto, de Libia, Argelia, de Grecia, de Croacia, bueno, muy cerquita, de Francia, muy cerquita. También sabemos que aquí hay también, bueno, importantes reservas petrolíferas. Estamos en el Mediterráneo, en el corazón del Mediterráneo. Vemos también una geografía que está surcada por la cordillera del Atlas, en la presencia del mar, importante. Tenemos montaña, aquí tenemos, entramos en el desierto. Toda esta zona es muy verde. Mucha agricultura. Ya veremos cómo, claro, el África proconsular, si se instalan aquí los fenicios de tiro, conforman su gran imperio, y luego, y Friquella, África proconsular, Túnez va a ser el granero del imperio romano. Es desierto, desde luego, es desierto. Todas las fotos son, las puede conseguir cualquiera. Es desierto, y tiene mucha presencia. El desierto del Sahara alcanza más o menos el 40% de la geografía del país. Luego hablaremos de la población, pero antes quería poner unas fotos. El desierto tiene mucha importancia en Túnez. Todas las grandes caravanas y la realidad fuerte del desierto, del desierto del Sahara. Con sus oasis, con sus, que no es solo, con sus montañas, con sus, bueno, con sus formas, ¿no?, dentro del desierto y dentro de la montaña. Con sus diversos, pues dentro del desierto, hay una parte más, la imagen propia del desierto del Sahara, y un desierto más rocoso, con sus oasis, con sus montañas. Por supuesto, las Medinas, es una realidad, ¿no?, de todo el mundo árabe, numerosas, hasta la de Túnez, pero otras muchas. Esos grandes puntos de encuentro, de comercio, de vida social, de miradores, de tiendas, ¿no?, que lo podemos encontrar, ¿no?, muy hermosas, por cierto, muy hermosas. Vemos también, en Túnez también, bueno, vemos que también es, la presencia del mar, es importante, la de la capital, es importante. Vemos también, grandes puertos, vemos ciudades modernas, sobre todo la capital. esto es la capital, la capital Túnez. Vemos también la presencia, es una foto al azar tampoco, pero hay una importante catedral, ya veis, ¿no?, edificio religioso cristiano. esto es un teatro, veis también Cartago, está, la antigua Cartago, esa impresionante bahía, el mar omnipresente, omnipresente, son todo diversas ciudades, que vamos, o diversas vistas, donde se ve esa, ese protagonismo del mar, son casi 1500 kilómetros de costa, con estos pueblos mediterráneos, que se ven por toda la zona costera del país. Vemos también la presencia de, sobre todo, más en el centro sur del país, de mucha presencia prehistórica, de todas esas poblaciones, que se asentaron antes de la llegada de los fenicios, con todas esas construcciones de carácter denominado troglodítico. Están, son estas muchas casas, que para preservarse del calor, para defenderse mejor, para, se construyeron, debajo de las laderas, dentro de las laderas de las montañas, de las cuales, no sé si también eso os sonaba, quizás suene por la guerra de las galaxias, por ejemplo, porque se rodaron aquí, algunas de las casas de los protagonistas, eran algunas casitas de estas, o algunos hoteles, que ahora se utilizan como hoteles, todo este tipo de construcciones, que está, que siguen estando habitadas, y que hay muchos poblados en Túnez, que hay una continuidad formal de edificaciones, que se han ido rehaciendo a lo largo del tiempo, pero desde hace miles de años, con esos celosías respiraderos, en este tipo de viviendas, que hay por muchas zonas de Túnez. Aquí efectivamente veis estos símbolos, porque aquí se rodó, aquí estaba uno de los escenarios de la guerra de las galaxias. Muchas de estas casas, también con sus mezquitas encaladas, que fueron antes a lo mejor algunas iglesias, lugares que para una persona que también le guste la fotografía, o le guste el arte, pues desde luego son tremendamente evocadoras. Y, por supuesto, no sé si lo tenéis en la cabeza, seguro que más de uno sí, o muchos, pues toda esa extraordinaria herencia cultural. Fenicia, con esos restos, claro, esa Cartago orgullosa, poderosa, magnífica, que con Escipión fue arrasada, pero que Augusto la convierte en una nueva ciudad que va a ser la más poderosa del imperio tras Roma. Y que está oscilando cerca del medio millón de habitantes, que luego la superan, como os comenté antes, Antioquía y Alejandría, que llegan a los 600.000, pero estamos hablando de las cuatro grandes ciudades del imperio. Aquí vemos restos fenicios, de las divinidades fenicias, vemos también el abecedario fenicio, vemos también dioses, en este caso un baal, de la gran ciudad del imperio fenicio. Vemos bronces, hay que verlos hermosísimos, hay una tradición ya greco-fenicia, bellísima, vemos un busto de Aníbal. Por supuesto, tenemos la presencia árabe, la presencia islámica, Cartago fue conquistada definitivamente por el imperio Omeya en el año 705, y no solamente fue conquistada, sino que fue muy costosa la conquista de Cartago, desde el 698 y un primer conquista, y luego sobre todo en el 705 y fue arrasada Cartago. Lógicamente, como tenía tantas ruinas, muchas cosas quedan, pero sí que ahí se intentó hacer una danatio memoria, una, borrar la memoria, y ahí empieza un nuevo, una nueva civilización sobre unas bases anteriores, pero, y también aquí, como un poco ha tenido tanto prestigio Cartago, que se intenta construir una, bueno, pues, unas impresionantes mezquitas. De hecho, para los musulmanes suníes, que es el 85% del islam, más o menos, frente a los chiíes, que son las dos ramas principales. La cuarta ciudad santa, tras la Meca, Medina y Jerusalén, es Kairiwán, en Túnez, con una de las más impresionantes mezquitas del mundo islámico, de fuerte tradición, ya veis aquí, empleando, lógicamente, pues, mucha arquitectura y muchas columnas romanas. Es una fundación que se hace antes de la conquista de Cartago. Hay un asentamiento militar y luego se funda, va a ser capital de distintos califatos. Mundo islámico. Un italiano diría da pertuto, por todas partes, por supuesto que sí. Pero uno puede decir, oye, vas a hablar del mundo fenicio, pero antes del mundo islámico, evidentemente, pues, la presencia romana, siendo tan potente el imperio, siendo una de las provincias más ricas del imperio, ¿qué nos queda? Pues, nos queda muchísimo. Nos queda muchísimo. Está lleno de ciudades romanas. No puede... Una barbaridad. con arquitectura de altísimo nivel y grandeza. Tanto de templos como de teatros, de foros, de anfiteatros. Algunos de los mejores conservados están en Túnez, que también han servido para películas, ¿no? Cladiator, por ejemplo, ¿no? La vida de Brian. Que se utilizan para, bueno, por tanto la visita arqueológica, la visita como para conciertos, también tuvo mucha presencia salto en el tiempo, podríamos... Pero esto es un tapiz, un tapiz flamenco, un tapiz de Amberes, que está recogiendo un hecho histórico. ¿Os suena? Luego lo mencionaremos también, ¿no? Esta es la conquista de Túnez por Carlos V, el año 1535. Tendremos una sesión, tendremos una sesión específica sobre esto. Tendremos también una sesión, te estoy viendo a ti, Miguel Ángel, sobre hablar, hablando de las de las runas romanas, sobre una excavación en la que tú estuviste trabajando de primera mano. Tenemos una bueno, una tradición musical, desde luego árabe, o vamos a llamarla ifrikeyana, ifrikeya o tunecina, muy hermosa. Tenemos las casas, las casas palacio, que siguen, ya veis, la tradición clásica, que a lo mejor por fuera, bueno, ya intuyes, ¿no? Esto puedes ver un poquito de decadencia, pero luego entras aquí, esta es una de las casas que ahora atesora uno de los más bellos museos del mundo romano, del mundo antiguo, que es el Museo del Bardo. Es una hermosísima construcción con restos romanos y sobre todo la colección de mosaicos. una de las más bellas. Es impresionante, por ejemplo, por ejemplo, esta pila, bueno, no es una pila bautismal, este batisterio, ya veis, con forma de cruz y con las escanetas para el bautismo, que era tan importante el cristianismo aquí, ya veremos como aquí muchas de las grandes figuras que han conformado el pensamiento de Europa, aquí tienen su nacimiento y desarrollo. Pero todo estos maravillosos batisterios estaban dentro de las espléndidas iglesias romanas que llenaban toda la África proconsular y que en este museo pues puedes ver muchos restos impresionantes. mezquitas de todo tipo aquí en Túnez capital pero falancios paisajes también muy excepcionales como estos lagos de salados donde también han servido para escenarios de películas absolutamente únicos. Bueno, ahí tenemos un poco podríamos seguir podríamos seguir pero también tenemos que hablar tenemos que hablar pero si ante la pregunta tampoco me quiero yo aquí ante esa pregunta de esto son algunas imágenes y uno ya dice pues aquí ante la pregunta que hacíamos antes ¿realmente fascinante? Sí, es realmente un país fascinante fascinante vamos a profundizar un poco hemos visto no es normal tener todas y mucho más ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué está en ese país? ¿por qué todo eso? vamos a empezar a bucear un poco vamos a hacer un poco de examen un poco de examen la capital es fácil ¿no? la capital es Túnez que es una el idioma el idioma es el árabe pero hay otro idioma que mucha gente habla que casi todo el mundo entiende ¿qué es él? el francés y el bereber también pero desde luego árabe francés bereber forma de gobierno un dato muy interesante es una república semipresidencialista pero sobre todo es ahora mismo en el mundo árabe es el país que se le puede se puede decir que es el país más demócrata de todo el mundo árabe luego recorreremos la historia pero ya sabéis aquí nace aquí empieza la primavera árabe en enero del año 2011 y con sus dificultades pero pero está es un poco mucha gente se pregunta esto va a cuajar puede cuajar una democracia en un país árabe y por tanto también mayoritariamente mayoritariamente islámico donde la semilla del dad al césar lo que es del césar y a dios lo que es de dios de la separación de la iglesia del estado esas palabras que marcan evangélicas de cristo claro frente a una religión donde religión cultura derecho está tan entrelazado bueno desde luego donde más fuerza fuerza tiene la democracia es en túnez en el mundo islámico solamente por eso ya también sería un país fascinante muy excepcional muy excepcional superficie a ver quién se más o menos un poco menos que Bielorrusia Bielorrusia ya vimos que eran 203.000 pues esto estamos 165.000 aproximadamente 165.000 pues ya podéis calcular pues un tercio más o menos de de España más o menos más o menos una tercera parte donde como os he comentado también el el desierto ocupa una parte muy importante el 40% aunque dentro del desierto tienes oasis y tienes valles las fronteras son unos casi 1600 1700 800 kilómetros quizá un poquito más las líneas de costa unos 1200 más o menos el punto más alto el punto más alto es algo más que aquí el Gorbea 1500 casi 1600 metros la población total la población total supera los 12 millones 12 millones de habitantes una densidad del 70 75 habitantes por kilómetro cuadrado aproximadamente un poquito menos que en España de densidad de población también fijaros en 1961 eran 4 millones en el 2011 iban hacia los 11 millones ahora está ya por encima los 12 millones pero es en ha crecido mucho la vez que se ha multiplicado en 50 años casi por 3 lo cual es un salto de población elevado aunque ya veis que aquí prácticamente es aquí ya el crecimiento ya no es tan fuerte pero lógicamente como los países los países del Magreb los países del África Mediterránea siguen teniendo un crecimiento de población pero no es tan alto como la África subsahariana que es mucho más alta la natalidad el PIB el PIB el PIB nominal es en relación con el mundo árabe es alto pero no está lógicamente al nivel del mundo europeo es más incluso es más bajo que el que ayer veíamos de Bielorrusia Bielorrusia tenía un PIB según el poder adquisitivo de más de 20.000 dólares aquí superamos estaremos por los 12.000 así el PIB nominal en en Bielorrusia veíamos que era unos 6.500 dólares o euros aquí estaremos por los 4.000 si hubiera sido más alto durante la gente no hubiera protestado a lo mejor no hubiera ido las vueltas pero vamos desde luego en el mundo en el mundo árabe es de los de los más altos el índice de desarrollo humano educación sanidad fundamentalmente pues es de lo más alto que existe en el mundo árabe estamos hablando sobre uno sobre uno que es el máximo estamos hablando casi de 0,8 o sea estamos en el notable alto nos estamos acercando a estándares europeos claramente con una escolarización muy alta muy alta también con mucho acceso a la universidad y con una atención médica muy desarrollada estamos hablando de un país desde luego muy especial muy especial a conocer a tener en cuenta a seguir y también donde conocer su historia la historia de Túnez es increíble vamos a como os adelantaba vamos a vamos a empezar a introducirnos en ella pero la vamos a profundizar más detenidamente con algunas sesiones específicas la entrada en la historia sobre todo es con el imperio cartagines cuando desde Tiro esto ya nos lo explicará Eva mucho mejor se funda una colonia en Cartago que se va a convertir en una gran capital hablaremos un poquito y luego dejaremos abierto para luego continuar Eva el imperio romano desde la derrota de Aníbal por Escipión hasta la llegada de los vándalos hasta el 439 muchos años porque realmente el mundo el imperio romano continúa porque aunque los bárbaros los vándalos están en en Túnez casi 100 años pero muy pronto también Belisario los romanos de oriente con capital en Constantinopla reconquistan todo esto y van a estar aquí realmente hasta el año 705 he puesto 700 porque entre el 698 y el 705 Cartago Cartago la conquistan los árabes el año 698 la vuelven a reconquistar los bizantinos con mucho contingente visigodo hispano visigodo pero en el 705 ya sí que hay una reacción árabe muy fuerte y ahí es arrasada del 705 al 749 el califato Omeya los Omeyas se trasladan de Damasco a Bagdad el califato Abasi o Abasita pero aquí luego ya va a haber un emirato a Glávida ya lo veremos un poco que se va a independizar están lejos y va a ser Túnez la capital de un importante emirato que va a conquistar Sicilia que va a conquistar que se va a expandir mucho luego Túnez con su capital Túnez y Cairuán va a ser también la capital y el de un impresionante califato el Fatimi cuya última figura que se va a expandir por todo el norte de de África incluyendo Egipto incluyendo Palestina y es el que va a expulsar por ejemplo en la figura de Saladino a los cruzados de Jerusalén aunque van a seguir un poquito más en San Juan de Acre en la zona norte luego entra eso ya desde Marrocos la dinastía de los almohades que van a llegar también suben hasta la península ibérica pocos años y luego viene una dinastía que va esta fecha es una fecha que no es exacta porque hay conquistas y de hecho por ejemplo todas las conquistas españolas en el norte de África pero hay partes que sí que siguen siendo de esta dinastía específica Afsi a la vez también en estos años también entran a ser vasallos del Imperio Otomano aquí tenemos hay un dominio español en puntos focales pero a la vez también ya toda esa presencia del Imperio Otomano hasta el año 1700 cuando aparece una nueva dinastía que se independiza bastante del Imperio Otomano que es la pero son también es una independencia vasallática una cierta no total independencia que es la Husainita hasta 1881 los franceses que los franceses ya han entrado en Argelia y entonces hacen un acuerdo con el Reino Unido estaban disputados también se entrarían en Túnez Chipre venga pues Reino Unido Chipre Francia Túnez y va a haber un protectorado francés muy largo por eso la presencia del francés hasta 1957 Independencia 25 de Julio realmente hay hay República durante un mes y medio unos meses hubo una efimerísima monarquía en cuanto es constituido presidente primer ministro Javid Burguiba bueno se va a constituir en un presidente permanente que va a estar pues hasta el 84 realmente va a seguir más porque su primer ministro Ben Ali va a seguir como presidente pero arriba detrás también es uno de los líderes de la independencia de Túnez pues Ben Ali que os sonará quizá a lo mejor suene pues va a seguir hasta el 14 de enero Ben Ali era un presidente bastante bien visto en Occidente el 14 de enero 2011 la primavera árabe que luego se extiende por todo bueno así se la llamó en algunos sitios ha sido un otoño en algunos sitios está siendo un invierno en Libia pues no sé en algunos pero desde luego donde sí que ha habido un cambio de gobierno y ha habido una apertura democrática es en Túnez en Túnez entonces y ahora desde el 2011 ha habido ha habido elecciones elecciones consideradas elecciones libres y ahora mismo desde luego es un una realidad muy excepcional muy excepcional como insistiré para seguir de cerca bueno vamos a acercarnos un poquito vamos a ir avanzando para que vayan en la historia también es bueno que nociones vayan cayendo como el agua fina de la lluvia que iba quedando se nos va a olvidar muchos datos se nos van a olvidar pero bueno cuando luego volvamos a recibir otros pues poco a poco se van a ir asentando y vamos a tener referencias es muy importante que tengamos referencias también y contextualicemos el imperio cartagines ya veis del 9 antes de cristo al 146 esto es hasta el 146 antes de cristo esto es del 9 al 146 ahí me bueno esto lo que pone idc es un error es hace todo eso estamos hablando todo antes de cristo porque el 146 antes de cristo es la tercera guerra púnica y ahí es cuando Escipión muy poquito antes de que Aníbal esté bueno realmente a las puertas de Roma con una indecisión de si entrar o no entrar en Roma cuando había realmente machacado había llevado a cabo una de las gestas militares más increíbles de la historia de la humanidad había sorprendido completamente a esa orgullosa Roma y había entrado en vez de vía mar siendo una gran potencia marítima como era impresionante potencia marítima la gran potencia marítima del Mediterráneo en vez de entrar por el Mediterráneo por el sur con una armada entra por los Alpes atravesando los Alpes y desde luego empieza a entrar bueno pero cosas de cosas que ya comentarán comentará Eva y disfrutaremos pues que alguna ya sabemos bueno ese imperio ese imperio cartaginés tiene aquí su corazón Túnez y aquí se va a desarrollar colonias comerciales por todo y bueno va a estar a punto de ser la dueña del Mediterráneo la gran potencia junto a los griegos Cartago se va a enfrentar mucho marítimamente también a ciudades griegas y a la vez hay mucha relación con el mundo griego y luego con su enemigo romano se enfrenta con Grecia también por las posesiones en Sicilia y luego se enfrenta con Roma porque entra en Italia y prácticamente conquista llegar a todo el norte de Italia o sea no solamente todo el norte sino que también el sur realmente rodean a Roma ya veis esta gran toda esta red comercial que desde Cartago además pues van a explorar toda la costa atlántica africana y también todo el norte y se dice bueno llegan hasta hasta bueno que si llegaron hasta Tule hasta Noruega hasta aquí con todo el Mediterráneo era era un verdadero una encrucijada una fusión una de de cultura por supuesto comercio de ideas de de saber y aquí desde luego pues las grandes ciudades eran Cartago desde luego Roma y luego teníamos las ciudades griegas ¿no? porque el poder pasa de aquí allí con la caída de Cartago entra el gran imperio el gran imperio se hace dueño del Mediterráneo una vez conquistado el imperio cartaginés una vez conquistado Cartago ya Roma se puede ir a todo el oriente y ya empiezan a caer el resto y ya se hace dueña de todo el Mediterráneo pero antes tuvo que conquistar en tres guerras tremendas tuvo que conquistar el imperio cartaginés y muy poco después Cartago lógicamente porque no por nada ahí tenía lugar la cabeza del gran imperio Mediterráneo se convierte en una ciudad capital también el puerto de Cartago era uno de los puertos más importantes del imperio era un puerto excepcional excepcional aquí se abastecía de trigo a buena parte de de las provincias romanas una ciudad magnífica magnífica que el año 705 pues fue masacrada pero que se levanta se levanta al lado de Cartago está la nueva Túnez que es una ciudad también muy pujante también ahí se ha costado ahora también un gran puerto ya veremos bien pero el puerto de Túnez era algo único único el 29 la nueva ya veis colonia Julia Concordia Cartago es un poco se recupera el Cartago veis también nos queda ahí del famosísimo del mítico puerto de Cartago ahí pues nos queda toda la estructura mucha población una ciudad inmensa para entonces ¿no? una región no solamente riquísima sino una de las más cultas y donde muchos de los grandes pensadores lógicamente cuando el imperio permite la libertad de los cristianos aunque ya antes del edicto de Constantino aquí hay dos figuras prominentes de la teología cristiana occidental que son tertuliano y cipriano de Cartago dos figuras insignes que están en todas estas todas estas ciudades donde ahora mismo tenemos restos impresionantes romanos también los tenemos también los tenemos en Argelia pero ese sería otro tema y los tenemos también en Marruecos pero sin duda donde más tenemos es en donde estaba el corazón de la África proconsular esta región la actual túnez se llamaba África o Ifriqueya cuando en torno al 400 también se hagan la nueva redistribución de provincias romanas Cartago aquí está el corazón de la provincia de África ya veis la provincia de España Italia suburbicaria luego también ya veis que eran provincias proconsulares o sea que estaban con una dependencia del emperador especial y un prestigio especial aquí veis Oriente Egipto Asia Macedonia Lírico Galia Britania las distintas sin duda estará excepcional aquí nacen crecen lógicamente grandísimas figuras sabios sabios unos extraordinarios tertulianos es decir vivió en Cartago ya veis también centulión del ejército romano grandísimo abogado intelectual y personas que bueno que son figuras muy excepcionales tertulianos es un africano muy apasionado y de hecho también es brillantísimo brillantísimo también un poco un poco rigorista no es Agustín el doctor de la gracia pero una gran persona una persona excepcional excepcional influye muchísimo muchísimo en la concepción también mental de los europeos sobre todo a través de Agustín que es el de los que más influyen otra persona extraordinaria Cipriano Cipriano de Cartago también una importante familia de origen fenicio y bereber exquisita educación cuando se convierte ese elegido obispo muere durante la persecución de Valeriano después de la de un poquito después de la de Decio año 258 y una persona que sigue teniendo muchísimo muchísima admiración en Túnez es uno de los grandes tunecinos como pero sin duda la gran figura es Agustín Agustín para bueno para todos para todos para los grandes pensadores europeos para los grandes historiadores no digo cristianos pero también ateos o marxistas todos pues pues es considerado uno de los padres de Europa de los padres principales de Europa del mundo es el máximo pensador cristiano del primer milenio y con una influencia todavía enorme en el segundo milenio es uno de los grandes genios es una persona dotada humana emocionalmente intelectualmente es un gran filósofo es un gran teólogo es un gran abogado es un gran retórico es un gran es un artista las confesiones es la primera autobiografía de occidente quizá del mundo Chadwick uno de los grandes personajes de la cultura europea del siglo XX catedrático de Oxford y de Cambridge señaló que las confesiones will always rank among the great masterpieces of western literature siempre permanecerá como una de las máximas de las más grandes obras maestras de la literatura occidental y la ciudad de dios que empieza así dos amores levantaron dos ciudades el amor a dios y a los demás la ciudad de dios el amor a uno mismo la ciudad terrena la obra que más influyó en europa desde luego hasta el renacimiento junto a la biblia lógicamente pero que sigue teniendo una extraordinaria importancia una obra increíble pero muchas cosas no todo su discurso sobre la libertad sobre la gracia sobre el tiempo sobre el amor sobre la verdad sobre el bien el saber el perdón la confianza la solidaridad todo esto mucho lo marca Agustín Agustín bueno hablaremos de él vamos a ver también una película tenemos una película que ha conseguido aquí Miguel Ángel un poco como era una serie de dos películas las hemos recortado para poderla ver en una sola sesión pero las hemos juntado para intentar acercarnos a esta figura excepcional que lo ideal sería también acercarnos a una edición un poco actualizada no clásica de las confesiones con todo su discurso filosófico y vivencial pero claro no yo comprendo que leer ahora mismo como se leía y escribía en el siglo IV pero ahora mismo hay versiones más actualizadas igual que por ejemplo la que igual que por ejemplo algunos alquijotes se le hace un poco costoso y eso que es del siglo XVI XVI-XVII principios del XVII pero ahora también ahora se ha hecho una versión se me acaba de ir el nombre de una versión actualizada pero bueno hay versiones actualizadas yo os traeré alguna que vale la pena de las confesiones bueno bueno aquí nada apareció una foto de Ciudad de Dios y aparecía hay una cosa ahí que la copié y pegué pero bueno más o menos Ciudad de Dios el amor a Dios y a los demás Comunidad mística bueno Presuporación de la Jerusalén Celeste ciudadanos de todas las razas y de todas las lenguas amor a sí misma sed de poder y de conquista persecución de la riqueza material veneración de ídolos en un sentido más amplio para Agustín el dinero tal 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 Agustín muere cuando los vándalos están sitiando Hipona la ciudad para la que he sido nombrado obispo por reclamación popular y bueno están entrando por toda Europa sobre toda Europa occidental y desde luego la región la provincia una de las más ricas del imperio pues pues entran también y van a estar pues muchos años desde desde Cartago intenta Genserico llegar a Roma de nuevo saquear de nuevo Roma en el 533 son expulsados aquí está un poquito todo el recorrido hasta que entran en Cartago están entrando lógicamente es que ya son las tropas auxiliares esos que están en el ejército en este caso van pasando pasan por la península ibérica y llegan a Cartago veis un poquito la presencia entonces ¿qué pasa? sigue la misma población pero la clase dirigente igual que por ejemplo en la en la provincia de Hispania pues a lo mejor sobre una población pues numerosa pero pues cercana a los dos a los tres millones cuatro millones no tengo yo ahora mismo el dato preciso pero no no superaría los cuatro millones una población a lo mejor dirigente visigoda que no llegaría a los 100.000 pero son la clase dirigente importante pues aquí lo mismo pues a lo mejor un contingente de 50.000 pero ocupan los lugares de gobierno militares etcétera sobre todo la estructura de la provincia romana con una población que es que es bereber fenicia romana y ahora también también germana a la cual lógicamente luego se va a añadir la árabe cuando lleguen los los árabes en el 533 imperio bizantino y aquí tenemos un también otro aníbal en cuanto a mente brillante que es Belisario que va a reconquistar prácticamente todo pues Belisario va a reconquistar el imperio romano se había quedado casi solo el de oriente y Belisario va a reconquistar todo el norte del mediterráneo todo el oriente también hispano y toda la península itálica todo esto lo recupera Belisario sin demasiado apoyo de Justiniano que tenía indudablemente celos de este gran general y desde entonces pues va a continuar ya Cartago sigue siendo la capital de todo el imperio romano de oriente aunque aquí está ya veis el reino visigodo los suevos los francos el resto se ha vuelto al imperio en el imperio romano con capital en Constantinopla una de las provincias más ricas es el exarcado de África cuya capital es Cartago lo veis en rojo Cartago siempre claro que por qué podemos tener tantísimo patrimonio cultural todavía porque porque fue muy importante fue importantísima si no no bueno continúa 705 estoy aquí vamos a ir ya a ver cómo conseguimos un poco esto es introducción luego ya es introducción 705 cae Cartago Califato Meya hasta el 705 ya veis toda toda la llegada del Islam estas cosas se nos van a olvidar Esquizao Meya no Califato Meya no Califato Abasí no pero la glávida se nos va a olvidar pero bueno que nos suene que no sepamos el Fatimí tiene mucha importancia que nos suene Almohade nos suena más Jafsí se nos va a olvidar pero bueno que suene un poco no brevísimamente la llegada del Islam brevísimamente ya veis muere Mahoma 632 y ahí va a haber cuatro califas ya veis que en el Islam igual que con Mahoma se extiende el Islam unifica las tribus árabes Mahoma al frente del ejército sus sucesores lo mismo al frente del ejército es religión pero es es cultura es derecho es Estado y aquí Abu Bakr Omar Uthman y Ali son los cuatro califas los cuatro primeros califas luego viene la dinastía con capital en Damasco la dinastía Omeya luego viene la dinastía Abásida con capital Bataj ya veis toda la extensión a la muerte a la muerte a la muerte de Mahoma todo esto se ha conquistado con Mahoma al frente con los cuatro primeros califas todo esto se ha conquistado el Cairo Egipto se ha conquistado Palestina Siria y se ha conquistado Persia aquí se han estado pegando tres siglos cuatro siglos el imperio Persa Sassanida y el imperio Romano de Oriente entonces entra muy fácil ya a partir entre el 661 y el 705 se va a conquistar esto y esto en el 705 Túnez y luego en el 711 ya se entra y se llega hasta Poatiers en el 732 que esto ya se recupera muy pronto luego pues bueno pues ahí también hay hay zonas conquistadas que que se levantan y porque la población es en el caso de Hispania es romano-visigoda cristiana bueno aquí veis un poquito para que más o menos queden ahí algunos cuantos unos datos así una aquí veis también la figura de Digia o Alcajina que era esta reina y guerrera cristiana que fue la última que se enfrentó a los a los árabes ¿no? y que muere también el año mismo 705 luego pues ya veis Abasí Aglávidas vamos a poner los Aglávidas un poquito los Aglávidas que están se independizan un poquito del califato que tiene su capital en Bagdad y van a desde Túnez van a crear este imperio este ya veis ¿eh? ¿por qué tenemos en Italia en Sicilia presencia árabe? porque desde aquí se conquista ¿eh? se conquista entonces pero aquí tenía su corazón y luego Cairuán esta ciudad Cairuán que suene mucho ¿eh? también Monastir Túnez desde luego estamos hasta esta es la capital que va a ser donde está donde está ese cuarto lugar santo del Islam una de las más bellas mezquitas ya veis también toda esa influencia clásica fuerte elegantísima elegantísima tan romana y luego ya en el siglo X el califato Fatimí aquí nace y se va a ir extendiendo 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 y conforma un gran imperio que conquista Palestina ¿qué pasa en el en estos momentos en el siglo XII los almohades entran aquí? hasta el 229 una nueva dinastía la Hafsí que va a ser sustituida por los turcos de nuevo os pongo recordáis ¿no? uno de los muchos tapices que conmemoran todas las conquistas también de otras ciudades pues del norte de África Argel Omar Trípoli pero desde luego y luego los sucesos en la Goleta pues aquí está Carlos V pero aquí también está por ejemplo Hernán Cortés que viene con muchas de las joyas que ha traído de América muchas se hunden se perdieron aquí no en esta no en la campaña del 34 sino ya en 1541 seguimos Túnez Otomano hasta 1700 el Imperio Otomano ¿os acordáis? en 1683 el sitio de Viena el comienzo del declive pues poco después ya es fácil aquí pero todo se interconecta ¿eh? porque ante el debilitamiento del Imperio Otomano ante una gran derrota es un debilitamiento militar importante pero también psicológico que te den un palo tan fuerte entonces aquí ya se va a producir una separación que son la dinastía Hussainita Hussainita que va a seguir va a seguir realmente va a seguir hasta 1957 porque con los protectorados francés siguen incluso con la independencia siguen pero enseguida el primer ministro Burgi va a los quita y ya pasa a ser una bueno lógicamente la presencia francesa en el siglo XIX y siglo XX principios del XX es muy fuerte y luego ya viene una dictadura realmente aquí enseguida se convierte en una dictadura hasta el 2011 una dictadura blanda también podemos decir tampoco durísima pero una dictadura y luego Primavera República sin y presidencialista Asamblea Nacional de Elecciones Libres aquí si vemos por ejemplo también te fijas y ves por ejemplo tienes mujeres una cosa que a mí me llama la atención mujeres con pañuelo pero también tienes sin pañuelo mayoría hombres lógicamente veis aquí pero pero elegidos en las elecciones democráticas bueno pues este esto es algo entraremos en ello entraremos en ello no ahora lógicamente pero es algo muy potente muy a ver qué pasa aquí esto es muy 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 interesante mientras tanto pues ahora mismo también tú necesitas creciendo tiene mucha sin ser una potencia con recursos económicos poderosos como puede tener Libia también también tiene sus ventajas a veces aunque tiene petróleo exporta petróleo tiene minerales tiene desde luego agricultura tiene educación están levantando grandes también puertos para dar salida y entrada puede ser uno de los grandes puertos del norte de África sino el más importante desde luego tiene tiene una también para su crecimiento económico es el turismo porque tiene unas condiciones únicas únicas si España también ha crecido tanto en turismo ha sido por las primaveras árabes iniciales mucho de ese porque claro las condiciones que tiene Túnez para el turismo son absolutamente vamos de primerísimo nivel lo tiene todo tiene un paisaje excepcional una historia excepcional un patrimonio excepcional y una gente súper acogedora y está ahí reforzándolo mucho tiene muchísima belleza tiene está ahí también sus aeropuertos que los está ahí lanzando han considerado la segunda terminal del aeropuerto internacional y la educación muchos de los grandes palacios se están dedicando para que los para que los chavales y también las universidades lo que os decía también del IDH el índice de desarrollo humano esto es muy importante aquí en la educación es un tema importante bien yo lo voy a dejar aquí pero me parece que sí que es le podemos calificar de un país es un país especial es un país muy fascinante es un país que hay que seguir que hay que seguir pues nada pues aquí hemos entrado ahora yo no me acuerdo Paco cuando tenemos la siguiente sesión con Eva ahora mismo pero bueno tendréis información será la próxima semana me parece y luego la siguiente aquí irá apareciendo también mañana pasa sacaremos y luego lo tenéis en la web de Raíces de Europa os podéis meter ahí para ver también muy bien muy bien pues la siguiente sesión la siguiente sesión